Novedades de las celebridades Voy a enviar nuevas fotos con un nuevo look al salir del trabajo. Lian Ye para el evento Praga Los sitios digitales comentaban lo siguiente con fotos de la actriz. El traje es muy elegante y genial y la belleza está en línea. La belleza está en tan buenas condiciones. El estudio de Lian Ye publicó fotos con el siguiente mensaje. Los colores de otoño se están extendiendo y ella, Lian Ye, está entre nosotros, convirtiéndose con el toque más llamativo. Luo Yunxi realizó una presentación musical para Hunan Television. No quiero teñirme en medio del bien y el mal, pero inesperadamente las cosas van en contra de mis deseos. Las flores en mi corazón se marchitan y el tiempo nunca volverá. Luo Yunxi interpretó conjuntamente una canción Undying con sinceridad y una vívida interpretación de impotencia y nostalgia. Luo Yunxi publicó en huevo. Nos vemos pronto con muchas fotos.